Vamos a empezar con el libro de Colosenses, capítulo 2, y el versículo 16. Colosenses 2.16 La Palabra de Dios dice, por tanto, que nadie se constituya en juez con respecto a comida, a bebida, en cuanto a día de fiesta y luna nueva, o día de reposo. El versículo 17 dice, cosas que son solo sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Ahora, ¿qué es una sombra, hermanos? O una figura. Algunas Biblias dicen figuras. ¿Qué es una sombra? ¿Qué les muestra una sombra? ¿Qué miran ahí? Atrás. La sombra de la mano. Vemos la sombra de la mano, ¿verdad? Ahora, les voy a hacer la pregunta. ¿Ustedes pueden mirar una mano en su totalidad, ahí? Sí. ¿Sí? No. ¿Miran las uñas? No, no. La sombra no. O sea, lo que la sombra hace es que solamente les va a dar una idea de algo que es mucho más grande. ¿Cierto? Es para que nosotros nos demos una idea que por lo menos ahí nos dicen que la mano tiene cinco dedos, ¿verdad? Sí se mira. Tiene una palma ahí. Pero no se puede mirar toda la mano, ¿verdad? O sea, una sombra lo que va a hacer es que nos va a, ¿qué? Nos va a dar una idea de algo que es mucho más grande, mucho mayor. Y Pablo, a la iglesia de Colosas, le está diciendo eso. Les dice, miren, todo esto que ustedes están tratando de hacer o que les están tratando de hacer son solamente sombras y figuras. Pero el cuerpo, ¿de quién era? Era de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo está haciendo esto, hermanos? Y le está dando esta enseñanza a la iglesia de Colosas. Porque se había infiltrado un grupo de hermanos que querían volver otra vez a los rudimentos de atrás. Habían llegado judíos a las iglesias donde Pablo andaba sembrando iglesias y los judíos le decían a los nuevos creyentes que tenían que circuncidarse. El primer requisito. Tenían que hacer la circuncisión. Y después de la circuncisión, decían, ¿saben qué ustedes tienen que guardar todas las fiestas? ¿Todas? Y Pablo atacó eso. Si ustedes leen el libro de Gálatas, Pablo viene atacando eso. Dice, bueno, ¿dónde? Si ustedes empezaron con Cristo y otra vez están echando para atrás en los rudimentos, ¿a dónde van a terminar? ¿Qué pasaría, hermanos, si yo les digo ahorita que tienen que circuncidarse? ¿Qué doctrina estaríamos negando con la circuncisión del perjuicio a la carnal? ¿O qué enseñanza de Cristo estaríamos negando? ¿El sacrificio? ¿Alguien más? ¿Saben que estaríamos negando la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque la circuncisión, según Jeremías, era la del corazón. Y era lo que el Espíritu Santo, según Pablo, en la carta a los Corintios, dice que el Espíritu Santo iba a llegar a grabar la ley de Dios en nuestro corazón. Esa era la marca que iba a poner. Vamos a mirarla. Y ahorita vamos a ver a Jeremías. Vamos a mirar Corintios. No creo que sea Corintios, pero yo le di la cita mal. Sí, es segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Estamos ahí? Voy a leer el versículo 2 y 3. Dice, Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros. No escrita con tinta, sino con quién? Con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de qué? De nuestros corazones. De corazones humanos, dice mi Biblia, o de nuestros corazones. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Ahora, el simbolismo que tenía la circuncisión era eso, hermanos. La circuncisión, en el Antiguo Testamento, Dios le habló al pueblo de Israel y le dice, no se circuncide en el prepucio, circuncídense en el corazón, les decía. Lo que yo quiero es un cambio de corazón con el ser humano. Eso era lo que, son cuando los gálatas en Colosas y todas estas iglesias venían y les decían, circuncídense, ¿qué es lo que estaban negando? ¿La obra de qué? La obra del Espíritu de Dios en la vida del ser humano. Y no solamente eso, hermanos. En el tiempo también de ahí, los hermanos querían que se les celebrara la Pascua tal cual era, después de Cristo. Tenían que matar un corderito. Ahora, si mataban un corderito, ¿qué es lo que estaban negando, hermanos? Estaban negando el sacrificio de Cristo. Estaban, prácticamente, estaban diciendo el sacrificio de Cristo no tuvo poder. Y Pablo, cuando escribe, dice, miren, todo eso que hacía el pueblo de Israel solamente era una sombra. Pero había llegado a una realidad. Versículo, hagamos otra vez a Colosenses 2, porque esto, Pablo está sacando cosas del Antiguo Testamento acá. Y voy a leer el versículo 16 que es el que nos interesa y de ahí nos vamos a ir con el versículo 16. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Y vamos a ver el contexto de todo esto. Porque a veces hay algunos hermanos no adventistas, estoy hablando de los no adventistas que dan estos versículos para atacar a la iglesia. Versículo 16 dice, por tanto que nadie los constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida. O en cuanto a día de fiesta a luna nueva o días de reposo. ¿Qué es lo que estaba citando Pablo aquí? Si alguien me puede decir aquí de los que tienen tiempo. ¿Qué libro estaba citando Pablo acá? Del Antiguo Testamento. Éxodo. ¿Alguien más? ¿En dónde se había, en dónde se hablaba en los días de fiesta, luna nueva y en los días de reposo y dónde se hablaba de comidas y bebidas? En el libro de Levíticos. Y para ser más específico Levíticos, ¿qué? Levíticos 23. So Pablo lo que está haciendo aquí con el sacrificio de Jesús, le está diciendo a los colosenses, le dice, miren, esta cita que estoy agarrando, la estoy agarrando del libro de Levíticos. Hay unas leyes en cuanto al santuario, que el santuario terrenal, según el libro de Hebreos que Pablo le escribió a Hebreos, vamos a ver Hebreos, porque sigue Pablo hablando acerca de la sombra. Hebreos capítulo 8. Y voy a leer del versículo 1 al 5. 8. Dice ahora bien el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8. Ahora estoy en el 2 ya. Como ministro del santuario del tabernáculo verdadero que Dios erigió y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. Habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Lo que hacía el pueblo de Israel en el santuario terrenal era una ¿qué? Una sombra. Era una sombra. Eso nos iba a dar una idea ¿verdad? Nos iba a enseñar la realidad. ¿verdad? No. Pero les iba a dar una idea iba a dar una idea de lo que Cristo iba a hacer. ¿De lo que estaba hecho en el cielo? Sí. Había un santuario en el cielo el verdadero pero se iba a extender. Dígame hermano. Usted dijo había un santuario ahorita no hay. Está el santuario hermano. La palabra lo ocupé hermano. Hay un santuario. Y se acuerdan que escuché a una persona que dijo que en el cielo ahorita no hay santuario. Sí hay santuario hermano. Hay santuario. Porque Jesús está oficiando en el santuario celestial. Toda la Biblia por eso estamos viendo acerca de lo del santuario terrenal eso nos iba a enseñar nos iba a dar una idea acerca del santuario ¿qué? Celestial. Por eso hablamos de la sombra. O sea que la sombra que es el terrenal nos iba a enseñar lo que es la realidad del celestial. O sea el el judío tenía que tener una vislumbre del plan de salvación. Y aquí Pablo sigue hablando acerca de esto. Y él cita mucho el Antiguo Testamento. El libro de Hebreos está citando todo el Antiguo Testamento hermanos. El sacerdocio está citando el sábado está citando el reinado de Jesús a través de la línea davidense. él se va él ocupa Pablo lo que hacía es que ocupaba el Antiguo Testamento hermanos y lo citaba lo ponía en el contexto real. Ahora vamos a ir si esto nos da una idea el santuario terrenal de cómo iba a ser la obra de Jesús en el santuario celestial. El Antiguo Testamento tiene que hablar mucho acerca de esto. Vamos a Levíticos donde está lo del santuario o las fiestas del santuario. No vamos a ver lo que es el santuario en sí después vamos a mirar lo que lo que tiene que ver porque todo el santuario no sé si tienen un santuario ahí. Miren el santuario cada esto oigan cada madera tenía medidas hermanos y de y de una madera a la otra madera tenía que haber ciertas medidas y eso tiene un simbolismo también. La tela que ocuparon tiene un simbolismo no solamente la tela que ocupaban para cubrir el patio la puerta las medidas del altar las argollas que tenía los palos que la agarraban de qué estaban hechos todo tiene un simbolismo familia todo hasta el más mínimo detalle tiene un simbolismo ahí. Nos iba a enseñar una verdad después vamos a a mirar eso algunos van a venir y les van a dar bastante yo les digo miren yo les recomiendo una serie yo aprendí bastante de esto con el pastor gambeta ellos tienen a pastor gambeta en dar clases de esto alguien ha visto cuando da la clase del santuario el pastor gambeta qué es lo que hace él cuando da el seminario no han agarrado el seminario del santuario con él son 120 horas que él da para poderle dar un certificado que acabaron el seminario del santuario no lo ha dado no lo ha dado todavía no pídanse ok saben qué hace cuando da ese seminario para que uno se gradúe en cuanto bueno parte porque es muchísimo sale vestido como un sumo sacerdote tiene un traje de sumo sacerdote se pone todo el traje se pone el pectoral el urime el tumín se pone el gorro la tiara se pone todo hermanos él sale cuando está dando su clase él sale vestido así y así da su clase y tiene una maquetita del santuario y va viendo las medidas es un seminario tremendo hermanos y tiene una serie también de eso yo creo que yo en su tiempo la tenía audible porque antes él sacaba puros ¿qué eran? eran puros cassettes para 1980 él empezó con el ministerio de los cassettes y todo era audible nada se miraba pero cuando empezó a dar él salió de California pero volvió a regresar él empezó a dar estos tipos de seminarios él venía muy fuerte con esto del santuario él enseña mucho eso ustedes pueden decirle pastor denos un seminario de esto no están dando seminarios de salud son buenos pero queremos aprender del santuario ese hombre tiene un montón de información aquí en la cabeza son cuando y hay hermanos dentro de la iglesia que les van a enseñar acerca de esto de todo eso ahora lo que lo que yo quiero ver familia es acerca de las fiestas que tenían que ver alrededor del santuario había siete fiestas en el año ¿quién me puede ir diciendo las fiestas? ¿algunas de las fiestas? la primera fiesta era la pascua ¿verdad? sí ¿y la segunda fiesta? que eran eran cuatro fiestas unidas pero se hacían en una después de la pascua ¿qué otra fiesta venía? la fiesta la fiesta de los ácimos o los pares pares sin levadura ¿verdad? y luego la tercera fiesta era la fiesta de la fiesta de las primicias esa era la tercera fiesta y la cuarta fiesta era la fiesta de Hechos capítulo 2 ¿de Fentecostés? esa era la cuarta fiesta la quinta fiesta era la fiesta de la fiesta de las trompetas donde se sonaba se sonaban trompetas esa era la quinta la sexta fiesta era la fiesta de de Yom Kippur el día del día de expiación y la última fiesta era la fiesta de la fiesta de las cava ahora cada vez que caía una de esas fiestas ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? por ejemplo la pascua no era requerido no era una fiesta nacional no era un holiday como le llamamos ahora vamos a mirarlas había sábados ahí por ejemplo si si el día de los panes y levadura caía un martes el primer día ¿qué pasaba con ese martes? ¿alguien sabe? se reposaba era un día de reposo hermanos aunque fuera martes se tomaba como que si fuera un sábado regular por eso Pablo cuando está citando con los censes dice miren todo eso los sábados ceremoniales que nadie se los juzgue si si un martes caía el día el primer día de los panes y levadura si usted trabajaba no había ningún problema hermanos ¿si entienden? le voy a poner un ejemplo por ejemplo ya viene una fiesta aquí adelante de nosotros que se le llama malamente se le llama holiday un día santo holy quiere decir santo ¿verdad? pero es un día secular por ejemplo viene el 4 de julio ¿será que es un día santo? pero le llaman holiday ¿por qué le llaman holiday? ¿de dónde lo agarran? el día de holiday como un recordativo ¿saben que lo agarran del sábado? lo agarran de porque este país hay mucho judío y todos los cristianos miraban que el judío que hacía el sábado o que hace el sábado y dijeron miren es un día es un día santo para ellos son las festividades que nosotros tengamos llamémoslos ¿qué? y hagamos lo que ellos hacen no que no se trabaja y de ahí este país agarró eso de holiday para ponerle lo que hacían los judíos en el sábado a estas festividades por eso cuando alguien me dice no yo no creo que el sábado le digo bueno pero mira tú no sabes la historia de cómo pusieron le pusieron a los días festivos holidays tú sabes de dónde lo agarró lo agarró de los judíos porque el cristiano de antes sabía que el judío guardaba el sábado vamos a mirar leviticos 23 y vamos a mirar las fiestas rapiditas aquí si alguien me quiere me quiere ayudar a leer este el capítulo todo el capítulo 23 ahí están las siete fiestas y vamos a ir marcando una por ahí una por una alguien me quiere ayudar a leer dice dijo el señor a Moisés día a los israelitas estas son las fiestas establecidas por el señor en que convocaréis asamblea santa seis días trabajarás pero el séptimo día será sábado de sagrado reposo día de santa reunión ningún trabajo haréis será sábado consagrado al señor donde quiera que habitéis estas son las fiestas establecidas por el señor en que convocaréis asamblea santa a su debido tiempo el catorce del primer mes al atardecer es la pascua del señor el quince vamos a parar ahí el versículo no vamos a hacer una pausa quiero que sigas ahí pero para que los hermanos vayan marcando su biblia yo la tengo marcada aquí le puse el número uno en el versículo cinco ¿por qué? porque es la primera fiesta hermano se le llama la pascua y ahorita vamos a ir al libro de éxodo y al libro de números cómo se celebraba la pascua por lo menos con ayuda de Dios quiero ver la primera fiesta ok el versículo cinco está hablando sobre la pascua la pascua y qué día se hacía la pascua el catorce del primer mes el catorce del primer mes es el mes de Nizam después vamos a ver todo eso de los meses porque cómo lo llamaban los judíos ahora el versículo seis el quince de ese mes es la fiesta del pan sin levadura en honor del señor durante siete días comeréis pan sin levadura vamos a hacer una pausa ahí en el número seis le van a poner el número dos esa es la segunda fiesta fiesta ¿por cuántos días se celebraba esta fiesta? por siete por siete días ok el primer día tendréis asamblea santa ningún trabajo servir haréis vamos a hacer otra pausa el día quince oigan el día quince que era el primer día de la fiesta porque la pascua empezaba el día catorce ¿verdad? era el día catorce que estaba la pascua pero en el día quince empezaba la otra fiesta ¿si estamos? del mismo mes el día quince empezaba pero el primer día de esa fiesta que era el día quince era un día de santa convocación o era un día de reposo era un sábado ceremonial ahora si pueden ahí pónganle a un ladito pónganle sábado ceremonial que este sábado ceremonial podía caer un lunes un martes un miércoles un jueves un viernes en el tiempo de Jesús cayó un sábado por eso le llamaron Juan le llamó a ese sábado le llamó un sábado solemne porque se encontró un sábado ceremonial con el sábado de la semana miren les voy a hacer una pregunta ¿cuándo cayó su cumpleaños en este año? ¿qué día? ¿y el año que viene? va a caer bien lo mismo pasaba con esto ¿y el año que viene? cambiaba va a caer este sábado ¿y el que sigue? lo mismo pasaba con el sábado con los sábados ceremoniales podía caer un lunes y el siguiente año caía ¿y el siguiente? ¿y el siguiente? porque tenían fechas porque tenían fechas no era no era lo mismo que del sábado regular porque el sábado regular es de sábado tras sábado ¿y si caía el mismo sábado o sábado? por eso en el tiempo de Jesús cuando Jesús murió cayó el sábado regular de la semana que nosotros celebramos el sábado ceremonial el día el día 15 cayó el sábado también fue la unión de dos sábados ahí del ceremonial después vamos a ver eso que es un tema muy bueno eso ¿qué quiso decir en verdad Jesús tres días y tres noches? algunos dicen que que Jesús lo agarraron el día miércoles para poder llegar al día viernes hay algunos judíos que dicen que no es cierto pero yo le doy gracias a Dios por el espíritu de profecía en el libro del deseado de todas las gentes a mí me quitó todas las dudas y todos los problemas que yo pude tener está en la crucifixión de Jesús donde está siendo crucificado Jesús ella narra qué día qué día es más qué día celebró la Pascua con sus discípulos ella lo dice de día lo dice ella lo sienta de día y ella narra el por qué la crucifixión tres días y tres noches después vamos a ver eso hermano y es muy buen tema para ver porque son de los de los llamados textos difíciles que tenemos en la Biblia pero cuando uno ya los ve con la lupa yo le doy gracias a Dios por la lupa porque le quita uno todas las dudas vamos al 15 entonces el versículo 8 en el 8 dice y cada día ofreceréis al Señor una ofrenda abrazada al fuego el séptimo día habrá asamblea santa ningún trabajo servir a él en el versículo 8 le van a poner otra vez dice que el día séptimo que era el día 21 del mismo mes que día cómo se iba a ser ese día iba a ser una santa convocación también o sea que ese iba a ser otro sábado ceremonial esa era otra fiesta lo que pasaba hermanos es que miren hermanos miren miren el versículo miren hermana versículo 6 yo aquí si es que yo sé que es un poquito este difícil vamos a voy a leerles el versículo 6 el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura ¿verdad? el día 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura ahora ¿cuántos días duraba esta fiesta? 7 pero el día 15 era el sábado ceremonial y teníamos como duraba 7 caía sábado otra vez el último día del día 7 de la fiesta de los panes ceremoniales ¿era qué? sábado era sábado era sábado hermanos porque la fiesta duraba ¿cuántos días? 7 días hermanos ¿sí están teniendo hermanos? por eso es la misma fiesta de los panes sin levadura pero al principio de la fiesta era un sábado ceremonial y al final de la fiesta era otro sábado era otro sábado ceremonial era otra santa convocación era otra santa caposa para el día que estén haciendo la semana santa yo les recomiendo que vayan al barrio judío y ustedes van a ver cómo hacen todo esto hermanos ellos ellos permiten que uno entre a las sinagogas a ver todo lo que ellos hacen ellos limpian sus casas ¿cuánto ha trabajado para algún judío aquí? ¿usted ha trabajado? ¿qué hacen cuando viene esta fiesta? ay son ríos con plato que tiene no lo pota porque pero si le ponen tape a todas las cosas y no lo usa en el camper donde ellos pican las cosas los tapan los cubren limpian bien y los cubren y sacan platos nuevos y ahí usted tiene que no mezclan las comidas no pero ¿qué pasa con las cosas leudadas hermana? ¿qué hacen con las galletas el pan y todo eso? ellos comen algo especial comen algo que le llaman matzos matzo mío matzo bol todos los matzo bol todo lo que viene matzo hacen unas galletas que se llaman matzo es pan sin levadura mi madre trabaja para judíos a mi mamá le permite llevar pan todo el año pero en esa fiesta le dice miren mi mamá se llama rosa le dice mira rosa en estos siete días nosotros te vamos a dar de comer pero los que son kosher kosher no lo dejan meter comida de afuera a su casa los judíos que son judíos cualquiera por llamarse judíos pero los judíos que son kosher por guerra pero yo le voy a decir una cosa yo les dije que yo estuve estudiando con un rabino verdad y que ese rabino me permitía entrar a su casa y me permitía comer en su mesa ¿saben por qué me permitía hermano? cuando él supo que yo era adventista el séptimo día me dijo ¿sabes qué tú tienes entrada en mi casa? porque en la mente del judío es que nosotros somos ¿qué? bueno tenemos casi las mismas reglas que ellos somos vegetarianos dice este no me va a traer cosas no ha tocado cosas inmunes no ha tocado cosas inmunes en la mente del judío la gran mayoría de los judíos conoce a los adventistas del séptimo día la gran mayoría de los judíos pero son los coches lo que sea coche o lo que sea no es coche y comen hasta puerco y langosta y camarón no y hasta toman y abren el sábado yo conozco a judíos que tienen sus trabajadores en sus restaurantes y abren el sábado y ellos creen en la cábala son otro tipo de judíos hermano la cábala tiene mucho espiritismo pero lo que les quiero decir hermanos es que el judío al adventista lo miran de una forma diferente porque sabe que el adventista no toca o no debería de tocar yo no sé hermanos pero no deberíamos de tocar cosas que no no debemos es más tenemos un mensaje todavía mucho más especial que deberíamos de ser ¿qué? vegetarianos porque Dios nos llamó a eso ahora lo que quiero decirles aquí en cuanto a estas fiestas es que en la fiesta de los panes y levadura ellos limpiaban su casa eran unas fiestas súper especiales ya vimos que en el día 15 era santa convocación un sábado y el último día el 7 al 7 el último día era también ¿qué? era otra vez un sábado ceremonial vamos a seguir leyendo sigue leyendo dijo el señor a Moisés guía a los israelitas cuando entréis en la tierra que os doy y cosechéis el trigo traéis al sacerdote la primera gavilla primicia del primer fruto de vuestra cosecha vamos a parar ahí ok versículo 10 le van a poner número ¿qué? 3 número 3 la fiesta de las de las gavillas o las primicias o las primicias ahora sigue leyendo ahí ¿cómo se celebraba esta fiesta? dice él merece esa gavilla del señor para que se haga acepto la mesera el día que sigue al sábado la mesera el día que sigue al sábado el mismo día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis al señor como holocausto un cordero de un año su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina unos cuatro kilogramos amasada con aceite ofrenda abrazada gratismo aroma para el señor su libación será la cuarta parte de un in de vino no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta que hayáis ofrecido en ese día la ofrenda de vuestro dios es decreto perpetuo por todos por todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis ok pasadas siete semanas vamos a dejarla ahí porque ya está haciendo la conexión con la cuarta fiesta ahora miren aquí quiero que se pongan mucha 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 atención hermanos porque aquí es donde se perdieron nuestros hermanos pentecosteses y ahí es a veces muchos de nosotros nos confundimos si el último día de la fiesta de los padres sin levadura caía martes vamos a suponer que en este año cayó martes iba a ser un sábado ceremonial ¿verdad? una santa convocación dice y de ahí iba a seguir la fiesta de las gavillas ¿verdad? y se iban a mecer gavillas ¿qué días se tenían que mecer las gavillas? según lo que acabamos de leer vuelvan a leer vamos a leer aquí el versículo versículo 11 dice él mecerá esa gavilla ante el señor para que seáis aceptos la mecerá el día que sigue al sábado ¿qué día se tenía que mecer? el domingo el día domingo hermanos si caía el día ceremonial el sábado porque aquí no está hablando de una santa convocación aquí está hablando del sábado regular si caía el martes el sábado ceremonial ¿cuántos días tenían que esperar para mecer las gavillas? tenía que esperar miércoles jueves viernes sábado y el domingo tenían que mecer ¿entendemos? eso era por ley si caía el miércoles el sábado ceremonial de la fiesta de las de los panes y levadura el último sábado ceremonial tenía que ser cuatro días si caía el jueves tres días si caía el viernes dos días si caía el sábado como Jesús al siguiente día tenía que hacerse la fiesta ¿estamos? ¿qué día falleció entonces Jesús? Jesús falleció un viernes ¿estamos? ¿y este un buen sábado? va relacionado algo sobre eso ¿no? todo tiene que ver porque cuando vayamos porque vamos a volver a hacer la sombra cuando mire algo sobre lo del tabernáculo según bueno según Dios vino representando todo paso a paso lo que es el tabernáculo si hermanos cuando Jesús muere y él resucita lo puse para yo porque me estaba vibrando me estaba asustando se me olvidó que traía el teléfono cuando Jesús muere él el día viernes que estaban haciendo lo de la la fiesta de la Pascua que ellos estaban haciendo su preparación Jesús fue crucificado a las nueve de la mañana y él murió a las tres de la tarde y la sierva de Dios dice que cuando el sumo sacerdote estaba por hacer el sacrificio del cordero Pascual ¿qué pasó? ¿pero por qué se fue? porque Cristo era el copero ¿qué pasó? ¿qué hubo? ¿hubo un evento de la naturaleza? un gran terremoto terremoto y qué pasa cuando hay un terremoto ¿qué hace la gente? oiga y ese no fue un terremoto cualquiera la sierva de Dios es que fue un terremoto que se sintió en todo el mundo hermano hay una cita yo les dije que hay un libro de este libro de Apocalipsis que ya está en inglés hermano ahí es donde dice Ron Wyatt que en ese terremoto cuando Jesús murió cuando se abrió la tierra la sangre cayó a donde está en el Golgotá porque se cree que allá estaba o él dice que encontró el arca y que la sangre llegó al arca porque siempre llegaba tenían que llevar la sangre a donde estaba el ¿cómo se llama? el arca del pacto porque la ley de Dios demanda bajo la tierra hay ángeles guardando ese arca y yo lo creo posiblemente hermano posiblemente porque Dios en las cosas de Dios no hay nada que esté al azar y que en su debido tiempo el Señor va a revelar esas tablas y la sierva de Dios dice también que van a aparecer un poquito antes de que esté la que esté lo del sábado y el domingo en el tapete Dios va a sacar las tablas de los diez mandamientos hay una serie bien bonita una prédica del pastor Gambetta de las tablas de los diez mandamientos es más él dice que ya encontraron un set de las tablas de los diez mandamientos había dos sets si saben un set que estaban rotas que las quebró Moisés ¿se recuerdan? y que después subió y le dieron otro set o pues yo no sé si hasta donde sea verdad él dice que se encontraron el primer set las que rompió Moisés y la tienen los japoneses es la información que él saca dice que él tiene documentos no los he visto yo nomás oí la prédica no les puedo decir es verdad cuando yo veo si yo lo mirara y dijera pastor enséñeme documentos y yo puedo constar yo entonces si vendría con fe si les dijera es verdad porque yo no he hablado con él de eso yo no digo que está mintiendo sino que no he platicado con él de eso ya tiene rato que yo no miro al pastor Gambetta ni le porque cuando usted le pregunta algo él se sienta con usted y le dice mire hermano es así y así aquí está la información que yo tengo y todo pero él en esa prédica que yo escuché de eso él habla acerca de eso dice que se encontraron y la tienen los japoneses y él tiene los documentos donde consta que se han encontrado pero el otro set el que estaba en el arca del pacto las que no están rotas esas no se han encontrado vamos a seguir pero oígame también dice el rongo él dice habla de que también el santuario terrenal iba a ser purificado y fue purificado con la sangre de Cristo vamos a vamos a seguir entonces ya vimos que el domingo tenían que mecerse las que las gavillas las gavillas o las previncias ok vamos ahora sigue leyendo siguiente versículo 15 si ok dice pasadas siete semanas completas a partir del día siguiente al sábado en que ofrecisteis la gavilla para que fuera mecida hasta el día siguiente al séptimo sábado es decir a los 50 días ofreceréis al señor el nuevo trigo de vuestras habitaciones traeréis dos panes para que sean mecidos serán de dos décimas de hepa de flor de harina uno de cuatro kilogramos conocidos con cocidos con levadura son la primicia para el señor además de los panes ofreceréis siete corderos de un año sin defecto un becerro y dos carneros serán ofrecidos al señor en holocausto junto con su presente y su libación será una ofrenda abrazada grato aroma para el señor ofreceréis también un macho cabrío como expiación y dos corderos de un año como sacrificio de paz el sacerdote los presentará ante el señor como una ofrenda mecida junto con el pan de las primicias y los dos corderos serán algo sagrado del señor para el sacerdote en este mismo día convocaréis asamblea santa ningún trabajo servil haréis es decreto perpetuo para todas las generaciones donde quiera que habitéis y cuando cosechéis la mies vamos a parar ahí hermano el versículo veintiuno veintiuno le van a poner otra vez sábado ceremonial había una santa convocación ahí en que forma mecían las primicias miren hermanos traían la esto es bien bonito el simbolismo date un brequecito ahí vamos a saben que es lo que hacían hermanos ellos echaban suertes cada año se echaban suertes para ver en que familia se iba a ir a cortar las gavillas o las primicias y vamos a decir que cuando hablo de suertes no es como lo que hacíamos nosotros ellos agarraban nombres y veían a quien iba a tocar y el sacerdote tenía que contar tenía que ver la distancia del santuario a donde caía el terreno porque él tenía que calcular de cuando iba del santuario hacia donde estaba el terreno y del terreno donde cortaba ya habían quedado cortadas las gavillas antes y las traía las cortaban o sea el terreno quedaba marcado días antes y cortaban las gavillas o las primicias y las traían para acá él tenía que llegar a la hora del sacrificio al santuario a las 9 de la mañana tiene que estar para acá ahora imagínese si tenía que caminar 30 kilómetros no era lo mismo que si el terreno le quedaba un kilómetro a la familia que estaba ahí él tenía que hacer un cálculo cuando hubo el terremoto que murió Jesús que es lo que estaba haciendo Dios según los evangelios dicen que las tumbas de muchos santos que pasó con ellos dicen que se abrieron ¿saben qué es lo que estaba haciendo Dios? lo mismo que hacía el sacerdote porque el sacerdote marcaba en la fiesta de las pascuas marcaba el terreno cuando Jesús estaba muriendo el cordero pascual ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? estaba marcando la tierra donde iban a sacar a las primicias y las primicias venían y ellos las presentaban ellos ustedes saben cómo cómo limpiaban la era la era los granos antes algunos yo posiblemente el hermano Rufino sabe cómo se limpiaba o hermano cómo se limpiaba el maíz antes o el grano pero cómo lo hacían la mesía para sacarle ¿qué hermano? el tamo para sacarle la basurita ¿verdad? lo que no sirve lo mismo hacían en la mesía de las primicias ¿saben qué es lo que estaba haciendo Dios? estaba convirtiendo este cuerpo corruptible en cuerpo ¿qué? incorruptible esto mortal lo estaba haciendo ¿en qué? inmortal al hacer eso de la mesía lo que estaba haciendo estaba haciendo una transformación porque puede entrar esta carne pecaminosa al cielo tiene que haber un proceso ¿verdad? eso es lo que estaba haciendo Dios después cuando venga todo lo de las fiestas vamos a ver cómo Dios hizo cada fiesta fue al pie de la letra hermanos pero mi pregunta es que ¿cómo lo hacían con los con los corderos? no hermano es que no no me hacían corderos solamente era por eso le llama gavillas por eso le llama gavillas o grano si tú lees todo eso vas a mirar que habla de granos yo pensé que era cuando salpicaban la sangre no ellos iban a cortar por ejemplo estaba el terreno de maíz por así decirlo o el terreno de trigo o el terreno de cebada por ejemplo si tú tú ponías cebada tú tenías en tu terreno cebada ella tiene maíz la hermana tiene trigo pero caía en ese mes la suerte le caía a la hermana ¿qué es lo que iban a mecer? si me entiendes ellos miraban a los que tenían siembras ahora quiero que sepan algo hermanos que el judío no es como nosotros ahora nosotros solamente vivimos de una sola cosa ¿verdad? mayormente ¿o cuántos hay aquí que tienen cuatro o cinco trabajos? hasta donde yo sé nomás agarramos si uno es constructor constructor ¿cierto? pero judíos no lo hacían más ¿cuántos han vivido en rancho? ok ¿en estos ranchos nomás tenían animalitos no sembraban? sí también se sembraba ¿verdad? ¿saben por qué? porque en ese tiempo hace dos mil años ellos no andaban yendo a la marqueta a agarrar frutas y verduras ni agarrar sus huevitos ¿no? ¿de dónde lo agarraban hermanos? de todo lo que había en el rancho se cultivaba la tierra tenían sus animalitos y Dios de todo eso por eso no había ningún problema o sea si tú decías bueno a mí nunca me va a tocar porque yo soy ganadero nada más no hermano usted sembraba también ¿sí me entienden? o sea Dios en ese tiempo Dios ocupaba las familias porque todos todo lo que lo que ellos ocupaban para sus alimentos Dios ocupaba de tu trabajo que fuera de tu siembra o si quería de tus sacrificios ocupaba de tus animalitos pedía y si eras pobre salía uno a espigar ¿se acuerdan de Ruth? ¿cómo se le llama eso? algunos por ejemplo en mi tierra todavía tienen esa costumbre y allá le llaman pepenar ¿saben qué? ¿quién es el que pepena? el que agarra lo que se da de las cosechas oiga allá llegaban al pueblo iban con los ministeriosos o los pobres y les decían ¿saben qué? ve a pepenar y ahí el dueño iba con su gente iba iba sacando toda la siembra y lo que no podían quitar porque se les pasaba o lo que se les caía no lo recogían y ahí venían los ministeriosos los pobres del pueblo y venían recogiendo de esos vivientes esa es una ley en el libro de Levíticos esa es una ley esa es una costumbre de los judíos que Dios se ocupaba del pobre el pobre no podía decir bueno yo no tengo tierra si no puedo no, si podía si podía porque el rico o el que tenía tierras era de media dejaba al pobre que traba y si no tenía animalitos ¿qué podía ofrecer hermano? pichoncitos o tóctolas ¿y esos de quiénes eran? se los encontraban en el campo o sea no había nadie que no pudiera ofrecer nada allá en el santuario aunque si humildemente podíamos ofrecer vamos a seguir leyendo vamos a acabar ya con la última fiesta porque ya se hizo tarde ¿cuál quedamos? el 22 ok dice y cuando cosechéis la miez de vuestra tierra no seguiréis hasta el último rincón del campo ni espigaréis después del cegar para el pobre y el extranjero lo dejaréis ahí está yo soy el señor vuestro dios ahí está lo que estábamos diciendo que todos podían podían participar de esa fiesta sigue leyendo el señor dijo a Moisés di a los israelitas el primer día del séptimo mes será sábado se anunciará a son de trompeta y habrá asamblea santa vamos a parar ahí esa es la cuarta fiesta esa es la quinta fiesta hermano la quinta ya estamos en la quinta mire la primera fue los panes y nevadoras la segunda no la primera fue la pascoa perdón la segunda fue los panes y nevadoras la tercera fue las primicias o gavillas la cuarta es el pentecostés nunca dijo pentecostés si hermana lo que pasa es que está traducida sabe que es pente quiere decir la fiesta de las siete semanas o de los siete semanas ¿cuántos días tiene? mire el versículo leme versículo 15 ok dice pasadas siete semanas completas a partir del día siguiente al sábado en que ofrecisteis la gavilla para que fuera mesida versículo 16 hasta el día siguiente al séptimo sábado es decir a los 50 días ofreceréis al señor el nuevo trigo la fiesta de los 50 días o pente que quiere decir 55 50 pentecostés esa era la la cuarta fiesta la del pentecostés y la quinta fiesta de la que estamos viendo es la de las 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 trompetas trompetas ok dice sigue dice ningún trabajo servir haréis y ofrecer ok y ofreceréis al señor una ofrenda abrazada al fuego el señor agregó hasta ahí nomás el versículo 25 lo vamos a poner otra vez sábado ceremonial estamos ¿qué les parece si la dejamos ahí son las nueve o quién se llega por lo menos a acabar las fiestas ok vamos a terminar hasta donde termina ya nomás nos faltan dos siestas hermanos versículo 27 ok dice el décimo día de este séptimo mes será el día de expiación tendréis santa asamblea ayunaréis y ofreceréis al señor ofrendas abrazadas al fuego vamos hasta ahí ok el versículo 27 le van a poner número 6 día de expiación y también le van a poner sábado ceremonial porque era una santa convocación no se trabajaba otra vez ¿estamos? todos los días de fiesta caen en sábado no pero viene siendo como viene siendo como un sábado día de nissan le llamaban ellos aparte día de sábado el nissan es el mes está el mes de tirri nissan hay diferentes tienen sus nombres pero las santas convocaciones podían caer un lunes un martes un miércoles un jueves se trataba como que si fuera sábado el sábado llegamos hasta el el que dice el que no ayune en este día será cortado de su pueblo vamos a parar es que importante hermanos saben que la sierva de Dios de este versículo oiga bien saca el porqué aparte de que tenemos que volver a la alimentación de la creación el porqué es muy importante tener una alimentación a base de frutas y verduras la alimentación de Daniel porque el que no ayunaba ¿qué dice? era cortado wow que tremendo ¿verdad? cuando dice cortado no quiere decir cortado hermano borrado de libro ahora ya expulsado es como expulsado si que ya no puede reconciliarse no tenía herencia lo sacaba ok dejaba de ser israelita si el que haga algún algún trabajo en este día yo lo destruiré de entre su pueblo ningún trabajo haréis es decreto perpetuo para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis será para vosotros día de completo reposo y ayuno desde el día nueve del mes por la tarde hasta la tarde siguiente guardaréis vuestro reposo de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado dijo el señor a moisés di a los israelitas el día 15 de este séptimo mes empieza la fiesta de las cabañas en honor del señor durante siete días ahí vamos a ponerle al versículo 34 lo vamos a poner el número el número 7 la última fiesta ok ahora versículo 35 dice el primer día habrá asamblea santa ningún trabajo servil haréis durante siete días ofreceréis al señor ofrenda abrazada al fuego el octavo día tendréis asamblea santa vamos a ponerle ahí en este versículo otra vez sábado ceremonial hermanos y cuando dice ofreceréis ofrenda encendida miren hermanos en el día de los tabernáculos o de las cabañas ellos tenían que hacer un sacrificio igual igual que lo hacían en el día de Pentecostés ofrenda encendida si usted lee en el día de Pentecostés está diciendo exactamente lo mismo hermanos y cuando yo ya lo ya pero yo quiero estar segura cada vez que sacrificaban a un animal se lo comían o dejaban que se comara no hay diferentes leyes hermanos había ciertas veces que el sacerdote tenía que comerse en la Pascua todo el pueblo tenía que participar de la comida de la Pascua ahí si no había este de que solamente el sacerdote pero si todos desde el más chiquito hasta el más grande tenían que comer esa porque si no la comían hermanos pasaba el ángel de la muerte y ahí entra moría el primogénito pero cuando eran sacrificios había ciertos sacrificios que el sacerdote tenía que quitarle el cebo y eso lo tenía que comer no se si entiende si usted traía su corderito y usted le le ponía la mano al corderito y confesaba los pecados hacía el sacrificio ese corderito lo destazaban el cebo lo quemaban en el en el altar pero parte de la carne el sacerdote la tenía que comer pero eso era en cierta época del tiempo o según los pecados que yo tenía que eran tan graves si hermanos pero el sacerdote se daba cuenta con ese era mi pecado no no y entonces ¿cómo sabía el que tenían que comer? yo le dije ¿cómo? porque a mí no me hubiera gustado estar en ese tiempo ¿comiéndose el cebo? ¿sabe por qué? porque ¿qué pasaba si usted pecaba y el Espíritu Santo lo convencía de pecado? mire hermano permiso dice yo escuché un sermón del pastor Gambetta que dice que muchas veces los sacerdotes habían pecado y dice que ellos tenían que traer un cordero para estar por el medio de todo el pueblo y no solamente el sacerdote porque usted para llegar al santuario ¿por dónde tenía que cruzar? todo el pueblo pero cuando un sacerdote pasaba a decir que la gente de Dios que lo que habrá hecho y eso iba para todos hermano y al sacerdote no le pedían cordero hermano al sacerdote era un becerro porque era grande porque él tenía que prepararse para el día de la expiación si no se moría allá adentro pero mire hermano imagínese que usted pecó y usted iba ¿cómo iba a llegar? ni modo que llegara de noche hermano al santuario cuando lleva el cordero es porque está afectado miren y ahí imagínese que iba yo con mi corderito y los hermanos como dice este ya se aventó uno de los diez pero es que mira el sacerdote podía usar un animal ahí porque él iba yo sé hermano porque es humano pero ahora imagínense si nosotros estamos en el pueblo como se dice no pueblo chico infierno grande porque se sabe todo en un pueblo imagínense bueno este yo lo veo que el sábado va a la iglesia bueno el cuarto no se lo llevó y yo veo que cuando voy a su casa no tiene imágenes porque Dios es ajeno no tiene ni el primero ni el segundo y es bien respetuoso con el nombre de Dios y ahí tienen sus papás en su casa no los ha deshonrado pues yo creo que se llevó uno de los de allá o robó o mató o alteró y ahí empezaba uno yo creo que como que lo vi con la hermanita que estaba saliendo mucho si me entienden o no pasa eso en la iglesia hermanos nos damos cuenta que es el que uno este anda medio mal ya o no nos damos cuenta hermanos pero a veces nos hacemos de la que de la vista gorda pero bien nos damos cuenta que es lo que está sucediendo en la iglesia o si un hermano anda medio tomando o por ahí lo miraron fumando uno bien se da cuenta uno sabe hermanos la última fiesta era la fiesta de las cabañas y terminaba con dos sábados ceremoniales ahí vamos a terminar porque yo sé que sigue más da más instrucciones pero por lo menos repasamos estas fiestas y estas fiestas eran que la muestra era una sombra ahora esas fiestas las vamos a ir viendo una por una vamos a empezar con la pascua y vamos a ver como hacía la pascua y vamos a ver como esa sombra iba a enseñar algo una realidad más grande y tuvo su cumplimiento perfecto al pie de la ley ¿qué les parece si oramos? y le pedimos al hermano Benalí que nos ayude con la oración con la oración con la oración con la oración